Capítulo 6. Estaba furiosa Susana, un lado de Elisa. Mierda, mirar a la mosquita muerta. La odio. Se cree mucho porque es australiana. Maldición. La odio. Susana estaba hecha chispas a punto de explotar. Es una insignificante rubia. Odio ya no ser el centro de atención. La odio. Se me ocurrió algo. ¿Qué cosa? Preguntó Susana. Neil trae poca éxtasis. El éxtasis es una droga psicoactiva de origen sintético con propiedades estimulantes y en patógenas de sabor amargo. El éxtasis se particuliza por sus efectos en patógenos relativos con una sensación subjetiva de apertura emocional e identificación afectiva con el otro. En su cartera, solo ve con él y dale unas pocas caricias a mi hermanito idiota y pídele que te dé una y yo te ayudo a ponérsela en su bebida. Se pondrá toda loca y hará el mejor oso de su vida. Nosotros tomaremos fotos y video y lo publicaremos en redes sociales. Ella mañana no deseará haber nacido y regresará arrastrándose a su país de origen. Hasta podemos hacer que Terrence la vea con Neil. Desnuda puede ser. ¿Cómo ves? No la pienses mucho. Mira cómo están ahorita los tórtolos enamorados. Yo que tú ya iba a buscar a mi hermanito. Susana no comentó nada, solo caminó a buscar a Neil. Candy jugaba con sus amigas. ¿Y los chicos? En la alberca. Luchitas. En los hombros de Terry. Bárbara en los brazos de Albert. Y François miraba a Candy. No podía dejar de verla. Terry lo notaba y abrazaba más a Candy. Estaba muy celoso. Susana se acercó a Neil y le susurró al oído. Hermoso. Ven que tengo un regalo en mi cuarto. Ella lo tomó de la mano y lo guió hasta su recámara. Subieron las escaleras y del lado izquierdo estaba una puerta rosa. Entraron y ella lo empujó a su cama y se subió arriba de él. Lo besó apasionadamente y él la volvió a ser suya. A la media hora después, ella le pregunta. Neil, ¿es verdad que traes éxtasis? Le preguntó ella encima de él, en su pecho desnudo. Ella con su dedo índice acariciaba el pecho desnudo de él. ¿Quién te lo dijo? No me digas que mi hermanita la chismosa. Ella solo asintió. Neil terminó cayendo en el juego de Susana y sacó su cartera y después sacó la pastilla y se la dio a su hermano. Ella solo sonrió. Al bajar Susana, él se acercó a ella. ¿Qué pasó? ¿La tienes? Preguntó Elisa sonriendo. Sí, ya la tengo, mira. ¿Cómo le haremos? Ella se enseñó. Elisa le gritó enojada. ¡Idiota! Baja eso. ¿No ves que te pueden ver? Elis la tomó y volteó para todas partes. No me digas idiota, estúpida. Se enojó Susana. No fue en mala onda, Susi. Entiende que esto es un secreto grave y si no descubres es un delito. Por eso grité. Está bien, te perdono, Eli. Le dio la espalda molesta. De verdad, sorry. Tú me cubres. Ve a coquetear con Terry. Distráelos. Yo se lo he hecho en su bebida. Está bien, Eli. No muy lejos de ahí. Las escuchó Albert, que había ido al baño rápidamente. Se acercó a Terry. Terry, me urge contarte algo. Albert llegó alterado. Espera, Albert. No puedo dejar sola a Candy con ese buitre. ¿No lo ves? No le quita la mirada de encima a mi pecosa. De verdad es algo de ella. Albert le rogó. Terry al escuchar eso le... Prendieron las alertas rojas. Pecas. Ahorita vengo, voy por unas bebidas. ¿Está bien? Si no te preocupes, bestia. Ella sonrió y la besó, sorprendiéndola. Caminaron unos pasos para estar solos. Ya dime, ¿qué pasa? Le preguntó Terry alterado. Ya. Escuché a Susana y Elisa, que consiguieron una pastilla de éstasis que ni le dio a Susana por placer. ¿Y eso a mí qué? Lo interrumpió Terry volteando a ver a Candy. Que Francois se acercó a ella. Escúchame. Voltea a verme, maldición Terry. Sé lo que quieren echar en su bebida y hacerla pasar un gran oso. Y subirán las fotos a las redes sociales. Le harán daño a tu pecosa. Albert desesperado le dijo. Y le gritó. Para que él pusiera atención un poco. Terry se quedó viendo sin decir nada. Solo cerró mano y puño. Mierda. Malditas anacondas las dos. Están cortadas por la misma tijera a las dos. De una gran anaconda creo. Demonios. No le harán daño. Sobre mí pasarán sin quieren tocarla. Estaba echando hasta lo que no contra ellas. Cálmate primero. Exhala y respira hondo. Piensa con la cabeza. No por lo que traes colgando ahí. Así como te dicen, bestia. Albert. Reacciona. Que no te gane el enojo. El que no se enoja. Mira, el que se enoja pierde. Y esa noche pierden ellas. Y tú más bien, Candy y Terry. Relájate. Mira, se está acercando Susana y Elisa. Vamos, yo te ayudo a cambiar las bebidas. No se saldrán con la suya a esas anacondas. Comentó Albert. Enojado. Sí, vamos. La tengo que proteger de esas anacondas. Susana platicaba con Candy. Bárbara y François. En eso se acerca Elisa con varias bebidas. Anda, chicas. Hay que brindar por el concurso que pronto será el que gane mejor. Todos iban a tomar las bebidas. Albert sabía cuál era la de Candy. Terry hizo como que se tropezó con Elisa y distrayéndola. Y Albert la cambió. Salud por esta linda fiesta por todos ustedes, dijo Susana. Todos dijeron. Dieron un gran sorbo a sus bebidas. Elisa y Susana no dejaban de ver a Candy. Y la hicieron que se tomara todo. Y Terry hizo que ellas también la tomaran, al punto de poner borracha a Elisa. A la media hora después, Susana comentó actuar diferente. Estaba toda loca. Comenzó a desnudarse, a bailar sensual. ¡Huepa, huepa, huepa! Y a bailar en un tubo ahí. Y ella comenzó a bailar como a Stripper. Vio a Neil y se le subió encima diciendo. ¡Hazme tuya! ¡Házmelo aquí! ¡Ya, ya! Estaba excitada además y todos ahí tomaron video y fotos y comenzaron a publicar en las redes sociales. Terrence, como hizo beber mucho a Elisa. Se quedó dormida como Neil. Se fue porque no aguantaba a la loca de Susana. Se quedó Elisa sola. Y los chicos le dibujaron en su rostro caritas, migotes, con plumones fosforescentes que no se quita. Así como Jigglypuff el Pokémon. Y también le tomaron fotos y video. Le subieron en las redes sociales. Solo Terry y Albert, que sabían todo, se echaban miradas y se reían. Y Candy y Bárbara no entendían nada. Al día siguiente, no hubo clases. Era día festivo y Susana y Elisa, al despertar como mediodía, dieron el grito en el cielo. ¡No! ¡Maldita suerte! ¡Mierda, mira! ¡Mira todas esas fotos! comentó Susana llorando, de rabia y vergüenza. ¡Me vengaré esa astraliana estúpida mostia! comentó Elisa. En esa casa de Candy todo era tranquilo y felicidad. Los chicos planearon ir a un parque de diversión a pasar un día agradable. Candy, Bárbara, ya llegaron por ustedes. Tocó la puerta a la tía Pony y se asomó para avisarles. Gracias, tía Pony. Las dos en coro. Bajaron las dos y estaban ahí. Terry con su bella sonrisa de lado, Frank Swack, con su mirada tierna. Pate con el stir. Que el flechadoro te contó. Vamos, Pekas. Se nos hace tarde. La cargó en sus hombros y la llevó hasta su carro. Todos reían, jugaban y correteaban en el parque. Pekas, ¿entramos a tu casa de espanto? le preguntó Terry. No, no me gusta, tú sabes. Le comentó ella. Anda, sí, di que sí. Y le hizo un puchero. Ok, pero esta vez. Anda, vamos, pareces un niño chiquito. No cambias, bestia. Ella le jodió el brazo. Iba rezongando. Entraban ellos, que eran la bella y la bestia. Caminaron los dos. Ella no soltaba la mano de él. Todo estaba oscuro. En eso, tocan el hombro de Candy. Ella abraza más a Terry. Ella tropieza y cae encima de él. Él no pudo resistir más y la besó. Ella corresponde al beso largo y apasionado, dejando sin respiración a Candy. Él no quería dejarla de besar. Era uno tras otro beso. Ella se que estaba quedando sin aire. Terry, pero también déjame respirar. Lo siento, pequeña. Pero necesito besarte hasta quedarme sin alientos. Él pone su mano en el trasero de ella. Ella reacciona y siente rápido una alerta roja. Se levantan dos por tres y sale corriendo de ahí. Ella sentía miedo más a Terry que la casa de espanto. Ella era virgen. Y ese era su primer beso. ¿Y que alguien la tocara así? Candy no quería que la vieran así. Y menos Terry. ¿Qué explicación darían? Se marchó sin decir nada y pagó su celular. Todos buscaron a Candy preocupados. Terry sentía que se murió a cada segundo, minutos, horas, sin saber de su pecos a Marimacha. Estaba desesperado. Halbert lo observaba. Nunca lo había visto así por nadie. Ni por Susana. Cálmate, Terry. Aparecía Allison. Le dio ánimos. Halbert tocando su hombro. Fui un idiota. Ella es diferente. Y la regué. Agachó la mirada. Derramando una lágrima. Verás que no todo se arregla. La regué, la regué. Soy una mierda. No lo eres, Terry. Mira, yo te digo. Muchas cosas, pero mierda no. Ella te quiere de verdad, Terry. Conozco a mi prima y no estés así. Está ya en casa. Pero no te quiere ver, sorry. Dale tiempo. Le aconsejó Bárbara. François le brillaron los ojos y sintió una esperanza. Más tarde, Halbert, en casa de Terry, dice. Vamos a llevarle serenata a las primas australianas. ¿Qué te parece mi idea? Sí me agrada la idea. Y le compraré un ramo de flores de narcisos. Son sus preferidas. Terry emocionado planeaba la serenata. Al llegar la noche, Candy se encontraba triste sin saber noticias de Terry. Ella acostada en su cama, volteaba varias veces al balcón y nada. Él no parecía como siempre lo hacía. Eres una tonta, Candy. ¿Por qué reaccionaste así? Una voz en su interior se escuchaba. No eres una tonta, prima. Él ya está enamorado de ti. Como un loquito, dijo Bárbara, sacando a Candy de sus pensamientos. ¿Cómo adivinaste lo que pensaba? Le preguntó Candy. No lo adiviné, pero te conozco, prima, y mucho. ¿De verdad? ¿Crees que él...? Y en ese momento ella hizo una pausa, después continuó. ¿Crees que me ame, Barbie? Sí, mucho. Hoy lo descubrí. ¿Cómo reaccionó a no encontrar? Estaba desesperado y histérico. No lo vuelvas a hacer, dulce Candy caramelo. Bárbara. Tiró una almohada en el rostro de Candy. En lo que se peleaban con almohadas. Entonces, Candy cogió una almohada. Y la almohada estaba rellena de piedras. Y le pegó a Barbie duramente en la cara. ¿Cómo la ven? Disculpa, mi querida. No sabía que la habían llenado de piedras. Sí. Ay, 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 ay. ¿Pero qué cosas? ¿En lo que peleaban con almohadas? ¿Oyes esa música? ¡Auch! Le comentó Barbara brincando a la cama. Sí, sí, sí. Se escucha en esa ventana, Barbie. Se asomaron y miraron parados a Terrence y Albert. Con los jóvenes de la rondala de la universidad. Y ellos con ramo de rosas. Flores. Oso de peluche. Grandes y chocolates. Terry sonriendo de lado. Típica sonrisa de él. Sexy. Barbie. Me trajo serenata. Es un tierno, mi bestia. Si me quiere. Y suspiró ella dando. Brincos por todo el cuarto. Cálmate. Ven. Deja arreglarte. Para salir las dos. Ay, mi bello güero. Me trajo serenata. Y que te dije que sí estaba enamorada de él. Solo deja que te lo demuestre. Anda, siéntate. Para maquillarte un poco. Al salir las dos del balcón. Escuchar una canción. Hasta dónde te quiero. ¿Hasta dónde te quiero? Siempre has preguntado no sé qué decir. Si parece imposible alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. ¿Qué hasta dónde te quiero? Esa necia pregunta no responderé. Sin mi amor no hay distancias. Ellas bajaron por el árbol y Terry la tomó del brazo. Albert, al igual que Terry. Terry la tenía en sus brazos y le dice. Pecas. Perdón por ser tan impulsivo, tan tonto. Y no saber tratarte. Tú eres una muñeca de porcelana tan frágil. Perdón. Aprendemos a amar. No cuando encontramos a la persona perfecta. Sino cuando llegamos a ver de manera perfecta a una persona imperfecta. Y eso lo descubrí en ti. Eres perfectamente imperfecta. Amo todo de ti. El amor no se mira. Eso me lo enseñaste tú. En esas semanas. Se siente. Y aún más cuando tú estás junto a mí. Hoy que no encontrábame sentí morir. No podía respirar, me falta aire. Porque tu sola presencia me da luz aire. Ayer soñé que estabas conmigo para hacerme feliz. Que serías mía y yo tuyo eternamente. Ayer soñé con besarte y llenarte de pasión. Ayer soñé con ser tu amor. Y espero que aceptes ser mi novia de verdad. No de mentira. ¿Quieres ser mi novia, Pecas? Él le hizo un puchero. Ella lo miraba con amor. Te estabas tardando mucho, mi amor. Y lo besó. La llevaron al patio trasero de la casa de Terry. Había una mesa grande con cena preparados por ellos. Vino tinto. Dos globos de cantoya. En forma de corazones que decían cada uno. Pecas y bestia. Siempre juntos. Albert y Bárbara. Amor por siempre. Amor por siempre.